Muy buenas y bienvenidos hasta este Gran Hotel Acua. Vamos a hablar de baloncesto y vamos a hablar en clave Liga ACB. Baskone ya saben que descansa este fin de semana por aquello de que está en esa competición en la Euroliga enfrentándose al Cheska de Moscú, que jugará este próximo martes aquí en Vitoria, a eso de las 9 de la noche. Pero también nos queremos acercar a Sainz-Zoré Caraberry, a la Leporo, que daba la campanada, daba una de las grandes sorpresas la semana pasada, después de Doblegar, por dos puntitos a Breogán. Un partido un tanto extraño, porque estuvo a punto de regalarlo a la Berri y después perdió la oportunidad a Breogán en unos 20 segundos finales, que por poco se prepara ahí en el polideportivo de Mendizorroza. En cualquier caso, hablaremos también del tema del cano. ¿Se va a quitar el cano? ¿No se va a quitar el cano? Veremos a ver qué es lo que ocurre. Ha habido ya junta de los clubes ACB y el señor Roca sacaba un comunicado en el que decía que los clubes están altamente alarmados ante la situación que se ha venido dando. Vasconía, ya les digo, la posición de Vasconía es de que no quiere que se quite el cano. Así, simple y llanamente. Veremos a ver lo que opinan nuestros contertulios en el día de hoy. Y como les digo, nos vamos a acercar a ese Sanzo de Caraberry, que ha tenido una semana importante con el primer campus internacional, ese campus trilingüe. Y que tenemos por aquí al coordinador de cantera, David Peña, uno de sus organizadores, un mayor impulsor, pues nos explicará qué tal está yendo y qué tal ha ido ese campus. Pero antes de nada, vamos saludando ya a los contertulios, que son los verdaderos protagonistas, que saben de esto del mundo del baloncesto. Yo ya tenía ganas, yo aquí, de saludar, yo también, que llevamos tiempo detrás de él, por aquello de los compromisos escolares, pues no nos ha podido acompañar. Exjugador de Vasconía, Iñaki Garayaldez, muy buenas Iñaki. Hola, muy buenas. Exjugador de Vasconía y profe. Sí, maestro, me gusta más lo de maestro que lo de profesor, por eso me suena un poco raro. Ha cambiado todo, profe, maestro, antes era, sin que te enfades, gimnasia, ahora educación física. Ha cambiado todo, antes eran dioses y ahora no tanto. No, sí que es cierto que se ha ido regularizando un poquito el lenguaje del tema. Yo no me considero profesor, me suena como muy fuerte, prefiero lo de maestro, por aquello de haber hecho magisterio. Y sí que es cierto que luego lo de gimnasia y educación física todavía cuesta, cuesta mucho, porque gimnasia, hay que recordar que es una disciplina deportiva, la gimnasia, y la educación física engloba muchas más cosas. Se va regularizando todo, ¿no? Pero bueno, más o menos da lo mismo y nos entendemos. Lo que ha cambiado mucho también es el mundo del básquet, de cuando jugabas a ahora. Todo. Es otro deporte, podríamos decirlo, ¿no? Se ha especializado de tal forma, se ha profesionalizado, yo creo que a mejor, porque estamos viendo, yo creo, que mejores atletas que lo que éramos en nuestra época, evidentemente. ¿Qué te parece, Sanzo de Caraberry, Baskonia, Lactural Araski, Fundación Vital, Susenac? Pues en principio me parece una pasada. En alguna ocasión sí que me han preguntado cuál es la pócima que se ve en Vitoria. para que haya este resultado de equipos en categorías importantes. Si a esto añadimos encima el tema del Alavés y tal, pues el tutum revolutum es absoluto. Y en alguna ocasión sí que me han preguntado, ¿hay alguna pócima que se bebe ahí en Vitoria, escondidas y tal? Y no hay ningún tipo de pócima, lo que creo que es pasión por el deporte. Y sale ahora esto, ¿cómo podrá salir dentro de un tiempo el ciclismo, montañeros o lo que sea? Yo creo que hay pasión por el deporte en esta ciudad. Hay un poco de todo, ¿eh? Tenemos de todo. De todo. Montañeros de un montón de disciplinas, además de verdad. Seleccionador, y bueno, Eñaki Garayalde, que no hemos comentado, colaborador de Super Canasta y en esas retransmisiones con Rafa Montión, Sergio Vegas, Nacho Mendaza, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decir, enhorabuena. Gracias. Seleccionador de la selección a la vez cadete masculina y también en esas dobles figuras de Cope Editoria, junto a Joseba Sánchez y Roberto Arrillaga, Juanjo Brizuela, muy buenas, Juanjo. Buenas. ¿Ya habéis tenido la tertulia de Cope que habéis comentado? Un poquito de todo, ¿no? Pues el partido del martes, lo que os pareció y lo que vemos para el partido de jueves y con cierto, yo lo diría con bastante optimismo, más de lo que puede aparecer en la raya de la derrota, pero yo creo que con bastante, bastante optimismo, bastante optimismo, sí. La selección de alabacadete, ¿estáis preparando torneos? Uf, no, ahora mismo estamos, esa palabra a mí la de, la de profe me de a, a Maisu me parece que es bonita, la de seleccionador me parece como, guau, como muy grande, ¿sabes? Oye, por favor. No, ahora mismo estamos en un periodo de, de tecnificación, hay que buscar, hay que encontrar chavales, hay que buscar chavales que estén por todos los colegios, solamente los clubes, también. ¿Hay futuro? Bueno, yo creo que hay base suficiente para, no sé si para mantener todo esto, pero sí que hay base para, para que pueda haber, vamos, esto en la ciudad. Creo que si estamos pensando en gente que pueda llegar a OCB, ojalá me equivoque y sería feliz, pero ahora mismo es complicado, es complicado. Sí que puede haber chavales que yo creo que pueden estar a un nivel un poquito por abajo, si el físico les acompaña, si el físico les acompaña, porque aquí yo creo que cada día más, y en esta evolución del baloncesto, ha comentado Iñaki, yo creo que es importante el aspecto físico, si el físico les acompaña, yo creo que algo puede haber. Pero ahora mismo, básicamente, detectar y trabajar con ellos aspectos que quizá en sus equipos o sus colegios no se trabajan tanto y que a nosotros como federación nos toca, y encantados, por otro lado. O sea, ver pasar chavales y que ya todo les digo, todos los domingos cuando hacemos, les doy las gracias porque ir un domingo a la tarde a dejar de hacer, estar con tus amigos, con tu familia, comidas, irte con las chicas, irte con los chicos, irte de chuches o hacer el vago, pues van con una ilusión tremenda, un domingo a la tarde, aunque sea a las 8 de la tarde a entrenar, me parece un premio para los que estamos ahí. Antes de presentar al coordinador de cantera de Sancio Orecaraberry, que tengo aquí a mi derecha, os pregunto a los dos, ¿qué tal veis el tema educadores en cantera de los clubes alaveses de baloncesto? Porque esto es algo que siempre se tiene muy en entredicho, lo de, yo ya me he negado a decir entrenadores, yo esa es una palabra que a mí sí que personalmente no me gusta, sino educadores. Y educadores que hay que hilar muy fino en edades de los jugadores y edades de esos educadores. ¿Cómo lo veis actualmente en Vitoria los dos, tanto Iñaki como Juanjo? A mí el tratamiento me gusta, porque el deporte no deja de ser una parte más de la educación que recibimos, sobre todo los que hemos recibido esa educación deportiva, pues sabes que sobre todo el tema de los valores está muy presente. Está el valor de la solidaridad, de la colaboración, de la cooperación, del saber ganar, del saber perder, del saber valorarte a ti mismo. Todo eso tiene un fundamento, ¿no? Y eso, obviamente, por mucho que seas un especialista en tema deportivo, no deja de ser una formación. Y la formación, evidentemente, la dan los educadores. A mí me parece perfecto, ¿no? Que no se circunscriba solamente a lo que es el deporte en sí, a fundamentos, técnica y estrategia, sino que abarque más cosas, ¿no? Y el tema educativo, el tema de los valores, para mí me parece esencial. No, pues está más de acuerdo. Ha sido mi profe, mi maestro. Y si estoy aquí, tiene mucha culpa él. Yo creo que es básico, o sea, yo creo que no podemos entender el deporte como una especie de ente abstracto dentro de lo que es la formación de una persona. Me da igual que sea baloncesto, que sea cualquier tipo de disciplina. En lo que nos toca de baloncesto, yo creo que el valor del equipo, de la generosidad y del esfuerzo individual, el beneficio de todo el colectivo, a mí me parece que creo que es un tema muy bonito. Bueno, ¿cómo está el nivel de Vitoria? Es muy difícil generalizar, pero creo que hay ejemplos buenos, creo que hay ejemplos no tan buenos. Creo que hay un problema, pero que no se soluciona nunca. Yo creo que la gente... A mí me da pena. O sea, por un lado, me gusta mucho ver a gente joven que se pone a entrenar críos o crías, ¿no? Me gusta mucho. Solo que también es verdad que yo creo que tampoco tienen ni los conocimientos, ni trabajes suficientes para poder estar con los chavales. Y creo que... Ahí va por lo de las edades, ¿eh? Sí, creo que al final... Yo creo que falta una formación de formadores, sí. Formación de formadores, eso es lo que falta. Y además, creo que no... O sea, tiene que ser una labor que tiene que ser un poco más colectiva, porque muchas veces se está esperando que sean las federaciones las que hagan los cursos de entrenadores. Y al final, no deja de ser un curso de algo de deporte, ¿no? Y no en cambio de tratamiento, de método, de proceso, que eso yo creo que también... Me toca también con el Lampa del colegio de mis hijos. O sea, creo que también... No sé si corresponde al colegio, pero creo que incluso el colegio puede extender el modelo educativo pedagógico, llevarlo al mundo del deporte para que la gente que está ahí formando a los críos, pues de alguna manera, beba la misma línea. Y luego simplemente, pues en vez de enseñar literatura, enseñen a tirar a calasta, ¿vale? Pero al final todo va en la misma línea. No sé si es complejo o no, pero me parece que es importante, porque la habilidad técnica se mejora. Es complejo porque requiere tiempo. Y ahora estamos en una época en la que el tiempo es ya, todo lo queremos ya, ¿no? Y a mí hay manifestaciones dentro del deporte profesional que no me gustan para nada. Y que sí que había en una época donde jugábamos a algo parecido, a lo que se puede decir ahora baloncesto, y que cuando tú hacías una falta personal y habías sido duro y habías sido contundente, no tenías ningún problema en ir donde al contrario, darle la mano, pedir disculpas, ese tipo de cosas, ha desaparecido completamente. Es más, creo que se va a lo contrario. En algunas ocasiones se va a hacer daño porque me molestas, porque la boca va por un lado, las sensaciones son otras y tal, ¿no? Y continuamente se están viendo ejemplos. Ayer mismo, el primer partido contra CSK, pues el lenguaje verbal se veía... Trastalking, ¿qué dicen? Sí, se veía mucho, ¿no? Y a mí son cosas que, ¿qué quieres que te diga? Pues no acabo de verlas, no acabo de verlas. El problema es cuando lo imitan los más pequeños. Y los padres. Bueno, también, pero es que ese es otro asunto que cada uno... Bueno, yo no voy a entrar ahí, pero cada uno viene educado ya de su casa, no sé. Hay un tema que acerca de un partido de fútbol, no me acuerdo dónde, creo que en las Islas Baleares. No, si llevamos una semanita hermosa. Los padres se lían a tortas y todo esto. A mí yo se echo mucho la culpa a los medios de comunicación. Porque ese ejemplo fue viral, lo dieron todas las televisiones repetidamente, repetidamente y repetidamente. Esa misma semana hubo cuatro o cinco acciones que también se dieron en vídeos en el momento de actos totalmente contrarios. Actos de deportividad, actos de buenas maneras, de buenas formas y aquello se silenció. Y yo creo que... A ver, he dicho los medios de comunicación porque sois la imagen y lo más inmediato. Pero sí que tenemos que hacer un esfuerzo porque lo otro que existe y que creo que va a existir, bueno, pues dejarlo estar ahí y aprender de los errores, pero sobre todo fomentar lo otro. Yo sobre todo, y ahora sí que presento a David que se está aquí mordiendo la lengua, en cuanto a lo que dices, yo estoy totalmente de acuerdo que muchas veces los medios de comunicación ponemos el foco donde no deberíamos ponerlo, incluso le damos más bombo y platillo a situaciones o actos que no deben de ser extensibles a la mayoría de la población. En redes sociales, mi caso personal, ese mismo fin de semana a mí me hacen llegar un vídeo de unos alevines, creo recordar, de Fútbol 7, marcan una falta, uno de los equipos, bueno, pues los 14 celebraron el gol, los dos equipos, unos tiros encima de otros, los que le habían metido el gol y los que habían marcado el gol, o sea, los dos equipos. Hay otra imagen de esa misma semana, que hay un partido de minibásquet y hay un chico del equipo contrario que falla un tiro, se acerca uno del equipo contrario a decir, no pasa nada, o sea, no pasa nada, que tienes otro para tirar, bueno, esos son valores. Eso sobre todo más en las redes sociales, insisto, se han hecho más o menos virales en temas de redes sociales, el tema de la imagen, pues sí que cuesta mucho más, y eso yo estoy de acuerdo y el latigazo hay que, cada uno lo que se merece, hay que... Por preguntar. Por preguntar. Ahora sí, coordinador de cantera de Santoro Caraberry, David Peña, muy buenas, David. ¿Qué te parece todo lo que estaban comentando, tanto Iñaki como Juanjo? Pues quería añadir que como entrenadores, yo creo que a todos nos gustaría ser más entrenadores que educadores, porque realmente lo que nos gusta es el deporte en el que estamos, enseñar conocimientos, conceptos, pero que estoy totalmente de acuerdo en que tenemos una parte de educadores que es totalmente importante y que tenemos que intentar traspasar esos valores del deporte a sus vidas cotidianas y a su día a día. Y también me ha gustado lo de enseñar a educar o a enseñar, ¿no? Los entrenadores, porque muchas veces tendemos a entrenar para aprender, y primero igual tenemos que aprender antes de meternos a entrenar a un grupo de chavales o a un grupo de jugadores. Y aprovecho para anunciar que este mismo sábado, Arturo, tenemos a Arturo Álvarez, el entrenador del Science Oreca, que va a hacer un clinic para todos los entrenadores de formación que se quieran apuntar, con el lema enseñando a entrenar. ¿Dónde? Es en Nibayondo a las 6 de la tarde, para todo el mundo que se quiera apuntar, a través de un email a cantera.araberry.com, pues puede apuntarse y entrada libre, gratuita, para todo el que quiera disfrutar. Esto no lo sabía yo, pero mira, va aislado con lo que habéis comentado, ¿eh? Yo recuerdo que, no sé si en San Prudente lo llegamos a hacer, creo que sí, en su día, en varias lo hicimos, y en algún colegio, estudiando hace, o sea, cuando no tenía ganas, o sea, hace ya más de veintitantos años. ¿Y yo rastas? Yo tenía rastas. No, rastas tampoco tenía. Igual estabas allí por San Prudente. Pues igual estarías por allí, pero recuerdo que sí que planteábamos que los entrenadores, que éramos un poquito más veteranos, que llegado el caso, y creo que tú en mi caso con Samuel lo hicimos, en la gente que empezaba a entrenar, iba a tener siempre un ayudante, un segundo entrenador, que iba a ser un tío mayor, siempre, ¿no? Alguien quiere entrenar, tiene 18 años, 19, le mola, se lleva un dinerito y tal, pero al lado va a tener un veterano que va a estar de segundo, que al final, bueno, el otro quiere coger dinámica, pero tiene detrás a alguien que le puede decir, para, haz, o espera, vamos a preparar los entrenamientos del mes, o cuando llegue al partido, no, esto vamos a hacerlo de esta manera, un poco para obligar, yo creo que a pensar, a pensar. Creo que esto, a los que somos más viejunos, no me importa, o sea, yo otro lo contrario, yo en este momento estoy en esta historia de tecnificación, y creo que lo que más me gusta, además de estar con los críos, es poder tener ayudantes a los que sentarnos en una mesa, y decir, bueno, vamos a hacer los entrenamientos de los próximos tres meses, y dónde, qué entrenamos, qué no entrenamos, qué estamos buscando, no sé qué, para que se pueda aprender, pero incluso luego, las correcciones, cómo tienen que ser, no solamente negativas, porque nos vamos a la pizarra muy rápido, nos vamos a la bronca, los chavales, cuando lo hacen mal, saben perfectamente que lo hacen mal, o sea, no son tontos, no son tontos, si los tratamos como tontos, y no, ya saben que lo han hecho mal, no hace falta decírselo, lo que hay que decirle, bueno, vamos a buscar una solución para arreglarlo, ¿no? Creo que esto había que... La iniciativa de Averri me parece fantástica, fantástica, porque hay que tener en cuenta que la chavalería, desde los ocho años hasta los quince, tienen varios referentes, uno es su familia, evidentemente, otro son sus profesores, y otro son los entrenadores, y lo que dice el entrenador va a misa, en ese momento lo que dice el entrenador va a misa, y ahora se puede estar su padre... Más que los padres, eso te voy a decir, ¿eh? Mucho más que los padres, o sea, es el referente, ¿no? Entonces, cualquier disrupción en la forma de hablar o de comportarse del entrenador, el chaval lo recibe, y lo recibe de una forma probablemente negativa, si al revés es un comentario, una acción, un tratamiento positivo, el chaval lo va a recibir de forma positiva, ¿no? Y ahí estaremos, evidentemente, educando en valores, que yo creo que es fundamental. ¿Cómo está organizada la cantera de Averri, en la que te has encargado? En el sentido de entrenadores. En el sentido general, un poquito, porque además este año, ¿habéis sacado algún equipo femenino? Sí, pues este año hemos cambiado totalmente la filosofía de la cantera, y hemos creado un club mixto, en el que ahora tenemos entrenadores, entrenadoras, hemos metido, tenemos ambos sexos también en la directiva, y desde pequeñajas hasta mayores tenemos equipos femeninos. O sea que además de agrandar la parte masculina, que hemos crecido también en número de equipos, hemos añadido la parte femenina, que aún está por crecer también. Y os habéis lanzado al campus trilingüe. Vamos a ver ahí un vídeo, porque me parece una gran iniciativa, más allá de lo del campus trilingüe, que ahora nos cuentas, David, es que tanto Óscar Alvarado, como Iván García, como Nedín, como Martín Buesa, como el propio coach, Arturo, pues todo el mundo se está implicando ahí, ¿no? Con los más peques, tanto niños como niñas, y cómo, bueno, ahí te estamos viendo, ¿eh? Coordinar ahí un poquito todo. Sí, la verdad es que es un grupo de personas fantástico, el del primer equipo, y cualquier actividad que promovemos, vamos, tenemos garantizado que va a salir genial, por cómo son, por su forma de ser, y por la importancia de Arturo, que, vamos, es un fenómeno a nivel de eventos, porque él solo se genera el show, se generan los chavales, vamos, momentos fantásticos. Tiene a todos los nubilados ahí, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que es una suerte, y se involucra un montón en los equipos de cantera, es un entrenador que ha pasado por todos los equipos, ha pasado por los chavales, de chicos, de chicas, y ha entrenado un ratito con cada equipo, para que le conozcan, para que estén cerca del primer equipo también, y, nada, los jugadores también, una pasada, cómo se involucran, cómo se tiran ahí horas con los chavales, y, vamos, muchas veces disfrutan más que los propios chavales. ¿Trilingüe, castellano, euskera, inglés? ¿Cómo lo organizáis? Pues, mira, tenemos seis monitores actualmente en el campus, y cada monitor se encarga de un grupo, y hay dos monitores que hablan en inglés, dos monitores en euskera y dos monitores en castellano. Cada monitor tiene un grupo en una canasta, y lo que hacen los monitores es ir rotando por distintos grupos, para que todos los chavales pasen por todos los monitores, y por los tres idiomas que tenemos. ¿Qué tal los peques? ¿No se arman líos en la cabeza? Nada. Pues, hay de todo, hay chavales que controlan más y controlan menos, y, igual, alguno hay que repetírselo, sí que hay, pues eso, diferentes en cuanto al nivel de idiomas, como es lógico, pero, bueno, con los peques un poco más despacio, un poco más tranquilos, pero, nada, al final, si no es por lo que han entendido, seguro que copian al de al lado, y lo van cogiendo, sí, sí. Son máquinas de absorber. Me decían, me miráis raros los dos, digo, yo lío los tres idiomas, y se me ponen un cuarto, vamos, la preparo allí. Pero saben perfectamente el registro que tienen que coger, o sea, y además, se dirigirán en el idioma, que el monitor ha hablado con ellos, se dirigen a ellos en ese idioma, o sea, no cambian, ellos lo controlan, son cuestiones muy favorables, un poco, a lo que hemos estado comentando, y sobre todo, tener los referentes, ahí al lado. A eso voy, que no se queden los chavales en qué tipo de zapatillas usa Buesa, sino que también, pues, que le conozcan personalmente, que sepan de su trato, probablemente esta sea una de las pócimas que dicen que haya por victoria suelta, o sea. Sí, sí, el que puedan estar tan cerca de los jugadores, antes en la charla que hemos visto, me he quedado con una frase, y que les pregunta Arturo a los chavales, ¿sabéis quién es? Martín Buesa, Benedín, etcétera, a ver, ¿qué hace muy bien Martín? Y dice uno, postear, se gira Arturo, y no te he visto nunca, pero bueno, digo, bueno, no está mal, pero sí, ¿no? Esto es, es una parte vital, esto que estamos viendo, y que lleváis haciendo durante toda la temporada, si no me equivoco. Pues, sí, los jugadores, ya te digo que en cualquier momento están dispuestos a, a hacer cualquier actividad, y desde el principio de temporada, vamos, hemos realizado unas tecnificaciones, en la que todos los, los jugadores del club, en grupos de cinco personas aproximadamente, se acercaban a, a un polideportivo, para pasar una horita con uno de los jugadores del primer equipo. Iván García y Óscar Alvarado, que han pasado por aquí, nos han explicado ya la teoría del cono en la cabeza, eso es, y que vayan con el balón, porque madre mía. Sí, fue una cosa que hizo bastante gracia, y, y nada, pero los dos, se han involucrado un montón también, y, y han pasado un montón de chavales, que, que han ido luego al LEF, y, y eran como sus hermanos mayores, que estaban ahí en la pista, acababa el partido, iban a saludarles, y esa cercanía con el primer equipo, creemos que, es algo fundamental, y, por lo que hemos apostado este año, y, de momento, está siendo todo un éxito. ¿Qué pasos vais a dar, en esta línea, o en otras diferentes, de cara, pues, ya no sé, al verano, que tenemos ahí, a la vuelta de la esquina? Bueno, de momento, estamos realizando el campus, que es esta misma semana, y, vamos a ir poco a poco, pero, bueno, no cerramos ninguna puerta a nada, tenemos proyectos para futuro, que ya iremos contando, y, bueno, ya me invitaréis, y otra, seguro, seguro, en otra ocasión, para contaros, pero, bueno, sí que tenemos ideas a largo plazo, a más corto plazo, y, nada, queremos seguir en esta línea, de primer equipo, de baloncesto mixto, y de, y de, fomentar el baloncesto. Juanjo Iñaki, ¿qué os está pareciendo la temporada de Sancio de Carabarri? Ya con la permanencia en el bolsillo, doblegando a Breguán el otro día, ¿qué os parece? Bueno, a mí, extraordinaria, ¿no? O sea, vamos a ver, un equipo que acaba de, de, de estar en esta categoría, y que se mantiene, no sin problemas, pero, de alguna forma, cómoda, y poniendo en problemas a, a la mayoría de los equipos, yo creo que es digno de alabar, o sea, menos que eso, yo creo que no se puede comentar, ¿no? O sea, yo creo que es un éxito absoluto, ¿no? De, 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 de la Berri, vamos. La poésima de Mendizorroza ahí también, ¿eh? Porque las chicas han hecho lo suyo, tanto no la harás aquí también. será, será, muy meritorio, muy meritorio, eh, me parece increíble porque además, joder, también a la Berri ha sufrido muchos cambios, ¿no? El entrenador, muchos jugadores que vienen, que van, y al final, el, el nivel de competitividad del equipo, el grupo, del grupo ahí está, ¿no? Y creo que, y además en una categoría, que, hombre, que no es fácil, hay equipos, hay equipos que van a buscar el rendimiento desde, intentar subir desde el primer momento, hay equipos que están, básicamente, para formar y si están bien y si no, tampoco pasa nada, ¿no? Como el Barça, y luego hay equipos que, que quieren estar ahí, compitiendo contra cualquiera, y hay que dar la cara semana sí semana también, entonces, me parece de un mérito, de un mérito extraordinario, o sea, creo que, que, que es enorme lo que, lo que ha hecho el Araberri en todos estos años, Y estar un año más ahí, pero es para que te hacen sombrero, de verdad, ¿eh? Hablábamos de formación, y, no, no hemos pedido permiso, por eso no la vamos a sacar, pero Iñaki tiene una foto en ese móvil, suyo, de nuestra compañera técnico, Miriam, con una de las mejores jugadoras, a la besa de la actual, a las que, con Marta Tudanca, si nos da su permiso, la sacaremos, en futuras tertulias, si nos da su permiso, pero ahí, o Marta, los tres, yo creo, que tenéis que dar, tenéis que dar, a Miriam dice que le da igual, de momento, no tenemos el video convencida, veremos a ver el próximo día, la cantera también, ¿no? Marta Tudanca, y las chicas, bueno, que, están haciendo lo suyo, a ver, sí que es cierto que, antes hablaba Juanjo, un poco de, del desconocimiento, que hay sobre los jugadores, o jugadoras que pueden llegar, a alto nivel, ¿no? Bueno, hay que recordar, que somos una población, muy, pero que muy pequeña, muy pequeña, entonces, a veces comentamos, es que, Baskoni, y Araberri, como, tienen que fomentar la cantera, más jugadores de aquí, pues, es que no hay, es que, si es que, prácticamente no es posible, ¿no? Aparte que las exigencias, que marcan las competiciones profesionales, son del biotipo, simplemente ya, de lo que son los jugadores, pues, hombre, aquí encontrar gente, más de dos metros, con 16 años, 17 años, pelín complicado, pelín complicado, si abarcas ya 100 kilómetros a la redonda, puedes ampliar un poco, y digamos, que eso es lo que te está exigiendo, ahora mismo, lo que es el baloncesto profesional, digo, dos metros, como puede decir, unos 90, o lo que sea, ¿no? en la cantera, yo creo que hay que seguir trabajándola, ¿no? Hay que seguir trabajándola, porque verdaderamente, no deja de ser, pues, algo que, que es una demanda, de la chavalería, de los padres, de la propia sociedad, de que los hijos hagan deporte, que menos, que un deporte tan reconocible en Victoria, como puede ser el básquet, ¿no? El baloncesto. Y evidentemente, pues, todo lo que salga, será absolutamente bienvenido, ¿no? con trabajo, con dedicación, con mucho tiempo, con detenimiento, con valores. Para zanjar el tema, ver, David, una valoración de la semana del campus. Bueno, de momento, los días que... Todavía se está haciendo. Eso. Los días que hemos pasado ahora, han sido fantásticos. ¿Cuántos niños, niñas tenéis ahora? Pues ahora tenemos alrededor de 80. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Hemos tenido que dejar gente fuera, por el bombazo que fue, la demanda de inscripciones. No pensábamos que iba a tener tal impacto. Es el primer campus que hacemos, teníamos un poco la incógnita de, si iba a funcionar, ¿no? Pero parece que los padres, les ha gustado mucho la idea, a los chavales les ha gustado mucho la idea y tenemos gente de todos los colegios, de todos los clubs y la verdad es que totalmente un éxito. Es un bombazo lo del baloncesto en Vitoria. Yo no me canso de repetirlo durante todo el año, lo de Vitoria Basketball City. Nunca mejor dicho este año. Es espectacular. Zanjau, tema Araberri. Comienzo contigo, David. Tema Canon. Araberri, evidentemente, le conviene, creo, desde mi modesto punto de vista, esto yo creo, me vas a decir, hay que preguntarle al preso. Lo sé. Y si le pregunto a Óscar, me dirá que quiten el canon. Hombre, yo creo que todo equipo que esté a las puertas o que esté aspirando a subir, pues te va a decir que el canon es algo que les perjudica, que es algo negativo y que están deseando que se elimine. puede que haya equipos o clubes a los que les pueda interesar mantenerlo, pero yo, a favor del baloncesto en general, vamos, diría que tiene que quitarse. Os leo. El señor Roca, presidente de la asociación de clubes de la ACB. En la nota que sacaba Liga Endesa, he señalado cuatro párrafos y analizarlos, entre los tres. La resolución atenta contra el autogobierno de una liga profesional como es la ACB. No se descarta ninguna medida a corto y medio plazo. La cuota de entrada y del Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos encaja perfectamente dentro de la legislación deportiva de España que se lleva 26 años haciendo. Pone en riesgo la estabilidad financiera de muchos clubes y que los clubes encuentran chocante esta decisión que se tache al ACB de una liga fosilizada cuando desde hace años ya es ampliamente reconocida como la segunda mejor liga nacional del mundo. ¿Qué os parecen estas declaraciones? Juanjo. ¿Tú quitarías el canal? A ver, aquí hay dos cosas. Que alguien te reconozca como la segunda mejor liga o que lleves 26 años haciendo ese tipo de cosas no quiere decir que esté bien. No quiere decir que esté bien, simplemente que no has cambiado y ya está. No quiere decir que pueda estar bien. Bueno, no me va a hacer un argumento sólido para poder discutir esto. Creo que sí que me va a hacer un argumento el decir que claro hay un montón de clubes que sí que han pagado un canon que sí que han hecho una inversión y ponen un dinero ahí para precisamente compensar el tema del fondo y poder mantener el sistema. Sí que es verdad que es una entidad privada. Sí que es verdad que es una entidad privada. Entonces, claro, el problema es resolver qué pasa con aquellos que sí que han puesto dinero y ahora que pronto llegue a la berri y suba y que pueda participar y digan o no, tú vas a pasar por caja como han hecho el resto de los demás. Creo que eso es algo que dentro de una entidad privada es como estamos hablando casi casi no es el mismo caso. Es como si tú fueras accionista de una empresa. Si tú quieres tener poder de decisión tienes que poner aquí una cantidad de dinero para que puedas tener cierto poder de decisión. en ese sentido yo a la ACB la puedo entender. No me parece que los otros argumentos sean potentes los clubes pueden estar preocupados y lo del riesgo financiero me hace gracia porque de los 18 clubes que ahora mismo hay en la ACB por favor decirme uno que esté financieramente bien. Uno. Andorra. El único. Andorra y seguramente por un sistema fiscal diferente que no tiene nada que ver con el resto de España. O sea, fíjate de 18 17 clubes 17 clubes están perdón jodidos. Entonces o sea que no yo creo que decir ahora que el tema de que alguien pueda entrar pues puede poner en riesgo la salud financiera cuando cuando la salud de los que ya están es la que es me parece un poco descabellado. Lo que sí que creo es que la ACB necesita algo. La ACB no puede la ACB sí que creo que está fosilizada. Lleva mucho tiempo haciendo las mismas cosas lleva mucho tiempo diciendo que está habiendo de las rentas y creo que necesita moverse porque al final ha venido la Euroliga la ha pasado por encima y se va quedando. El baloncesto va perdiendo en la pelea entre entre ACB y Federación Española el baloncesto al final creo que va perdiendo también con un monstruo como el fútbol que es enorme y algo tiene que hacer pero creo que precisamente ese tipo de cosas creo que facilitar el baloncesto yo creo que no no lo hace. He dicho Andorra porque ha sido el último que ha tenido memoles a pagar el canon por eso entiendo que tiene que estar económicamente y financieramente bien. Los datos que tengo es que todas las servitorías que pasan los clubs en todas las servitorías hay salvedades de todos los clubs en todas no hay ni uno que sea libre ni uno entonces salud financiera cuánto dinero debe Vivao cuánto dinero tiene Manresa para competir y lo que deberá cuánto dinero no sé me zaragoza cómo están estudiantes con el canon se ha convertido la ACB en una liga cerrada porque ni sube ni baja nadie ya llevan unos cuantos años por eso el problema de ACB no es un problema de canon no canon el problema de ACB es qué quiere ser de mayor y no puede haber otro cachondeo como este año de 17 equipos porque esto es una risa de los 17 equipos yo con el tema este del canon no sé si va a hacer un totum revolutum con todo lo demás pero a mí me parece que la ACB es una liga cerrada pero no pero no tanto porque ya tiene una mano metida la federación para el tema de licencias para el tema de todo tiene una mano metida la federación española para que no esté cerrada del todo con lo cual cerrada cerrada a lo mejor como que todavía no igual lo que hay que plantearse es qué tipo de baloncesto queremos o hacia dónde va el baloncesto ahora mismo porque sí que es cierto que la sensación que transmite el baloncesto a nivel europeo es que la Euroliga le ha pasado a 120 por hora por la izquierda y que yo no me extrañaría que probablemente ya para el año que viene haya más equipos en la Euroliga que sea más larga en el tiempo y todo esto entonces claro haces el planteamiento y la CB como queda y que se vayan a los fines de semana primero yo creo que van a ir a eso más equipos que además creo que el presidente del Chesca lo ha dicho y el de Panatena y Cosa aquí también nos lo dijo más equipos más equipos y más temas creo que quieren llegar a 18 ya y dices bueno habrá que reestructurar las viejas nacionales eso para empezar porque no no es posible no es posible meter una competición de 34 partidos con la CB con la de vete a saber cuántos de la Euroliga no es posible y si además a esto añadimos el tema de la FIBA que quiere hacer ventanas en fines de semana para las elecciones que eso es otra historia que eso es otra historia a ver si los clubes van a permitir que sus jugadores vayan porque me consta que la NBA va a decir ventanas para qué me has dicho para que deje a quién a quién salir a quién para entrenar va a decir que no entonces en ese comportamiento yo imagino que va a haber una sanción para la federación española o para el jugador X que no vaya a la selección que la van a aportar los clubes para que no en fin ¿hacia qué baloncesto queremos ir? ¿cuál es el baloncesto que nos va a dominar en los próximos 10 años? estamos viendo que es el tema de la Euroliga estamos viendo el experimento que ha utilizado la FIBA con la Champions y con la segunda competición cómo ha ido cómo se debe reestructurar después todas las categorías cada pueblo tiene que tener un equipo de baloncesto cada pueblo tiene que tener un equipo de baloncesto en categorías importantes estoy llamando LEP Plata LEP Oro EVA tiene que tener cada pueblo ¿hay jugadores para mantener esto? ¿hay dinero para mantener esto? ¿qué baloncesto? ¿a dónde nos lleva este baloncesto? o sea no solamente se circunscribe a lo que es la ACB en el tema del canon si me pides mi opinión canon sí o canon no yo apostaría por canon no pero eso implica que la ACB no está del todo cerrada porque está permitiendo que haya una competición que no es ACB que depende de la Federación Española que entre a una liga o sea ya hay una situación o la ACB o cierra o quita equipos o hace algo porque la tendencia yo creo que va un poco por ahí sinceramente luego ves o sea es una cascada todo es decir que todo va influyendo es decir lo que se pueda decidir en la Liga va a influir en la ACB lo que pasa en la ACB influye en la LEP y las competiciones nacionales o sea creo que es un efecto cascada pero vamos que si tú te pones a ver cómo están las SEBAS o cómo están las primeras divisiones nacionales de cómo eran las primeras divisiones nacionales hace unos años a cómo es ahora dices tú es una broma es una primera senior es una primera senior en los que los equipos van a jugar a otras provincias pero bueno ese es otro problema otro problema o sea hay una cascada bastante bastante curiosa pero bueno al final no deja de ser también esto una pelea de negocio ¿vale? de gran negocio porque la Liga es un gran negocio la Liga ha hecho dos cosas muy bien ha diseñado un producto un producto que es partidos de baloncesto y clubes y ciudades y ciudades no nos olvidemos que todos los clubes todos los equipos en la parte de atrás de su camiseta llevan el nombre de su ciudad ¿vale? es una competición de ciudades ha creado un producto muy atractivo para una serie de patrocinadores internacionales y multinacionales muy potente la FIBA tiene un montón de patrocinadores multinacionales muy potente que ellos no tienen visibilidad más que dos meses al año eso es yo soy molte o sea yo soy visa pongo una pasta en la FIBA y solamente tengo visibilidad tres meses al año en verano y yo que he puesto dinero me gustaría tenerla durante más tiempo entonces es una exigencia a la competición de la FIBA pero la FIBA ¿qué tiene que hacer? claro si quiere dar visibilidad tiene que organizar torneos en medio de la temporada y ahora te tienes que poner de acuerdo con la Lega con el Boliga con la ACB con la Liga Alemana con la Liga Francesa para que todo eso suceda complicado muy complicado muy complicado más el nivel que queda efectivamente que a ver que sí la cantera está muy bien antes el debate de cantera hay que currarla pero hay que currar la cantera ¿para qué? ¿para alimentar clubes profesionales o hay que alimentar la cantera para que la gente juegue a baloncesto? porque son dos objetivos completamente diferentes no tiene nada que ver uno es el rendimiento máximo que tiene lo que tenemos tenemos 300.000 habitantes y somos el segundo deporte y a ver dónde consigues calidad para mantener todo aquello o queremos que la gente juegue a baloncesto y que esto vaya pasando es complicado el debate que ahí la federación tiene mucho que decir pero bueno luego la formación ¿de quién depende la formación? ¿de quién depende? vamos al modelo americano ¿la NBA forma jugadores? no se los han formado ya ¿quién forma? las universidades ¿y las universidades cada vez están perdiendo más talento porque se va por el dinero? las universidades son las que forman los clubes profesionales se dedican a jugar profesionalmente con los jugadores que tienen y son las universidades los que trabajan el deporte de formación a ciertos niveles ya aquí llamarían junior y este tipo de historias eso depende de las universidades los high school también hacen su trabajo etcétera ¿eso es a donde deberíamos llegar? pregunto simplemente pregunto ¿ya que nos gusta tanto mirarnos al espejo de la NBA? pues probablemente es el modelo al que puede llegar a pretender la propia Euroliga es un debate es un debate que además yo de aquí planteo a las universidades que se pongan a formar el tema deportivo fíjate además que por ejemplo en España bueno en España yo creo que no sé en el resto de países como está montado en España por ejemplo hay un déficit enorme de calidad entre los 18 y los 24 años ahí hay un hueco ahí hay un hueco y vosotros lo conocéis ahí hay un hueco en el que no está cubierto siempre se ha hablado de la Euroliga Su-23 de la Euroliga Su-21 de poder hacer equipos de los equipos hace bien su día que juegasen antes de los grandes pero para para cubrir aquella eso hecho yo aquella franja de edad esa franja no está resuelta para poder alimentar lo que viene de baloncesto profesional cosa que los americanos sí que lo tienen tienen sus universitarios que tienen su periodo de 4 años y hay gente que se va antes o después pero bueno la NBA sí que lo forma pero bueno es otra historia pero hay un hueco que no está cubierto y esa competición ¿quién la coge? ¿esa quién la coge? si vamos a profesionalismo en la Liga ¿quién coge eso que pasa entre los 18 cuando la gente acaba con el España Junior los 18 y los 23 24 años? eso está vacío ahora mismo y eso es lo que puede hacer que el baloncesto pueda ser más o menos competitivo no únicamente que el equipo grande sea bueno sino que aquello sea competitivo y aquí terminamos con David que estamos fuertísima de tiempo ya y aquí dale no te decía que la época del plextoceno medio donde jugaba yo al baloncesto con 18 años yo pertenecía al equipo nacional ¿no? de España a 12 jugadores el año siguiente los 12 estábamos jugando en lo que ahora se llamaría CB jugando minutos tú era traslada eso ahora a los juniors de este año ¿cuántos juniors de este año el año que viene van a jugar más de 10 minutos en equipos a cero? cero 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 ¿y el LEP? en la mayoría de equipos sucede en la mayoría de clubs que es tan grande el salto de junior de último año de junior la siguiente categoría que puedan tener que pueda ser un LEP que es tan grande el salto dan tanta diferencia de categoría que no llegan o que no son capaces de llegar a ese nivel de baloncesto sí que es verdad que en América se hacen categorías más progresivas para que ese cambio sea más progresiva esa evolución ese aprendizaje que permite a los jugadores con cierto talento que no tienen por qué llegar a ser un Luka Doncic sí que puedan ir mejorando y alcanzar un nivel profesional semiprofesional o de alto rendimiento pero en la mayoría ocurre que el salto es muy grande a partir de los 18 años pues nos vamos a quedar con eso que es que hay mucho que debatir y de verdad que a los tres os emplazo a una tertulia final de temporada para hablar solo de de esto que estamos hablando de la base y del objetivo y del baloncesto del futuro porque va para largo va para largo el debate además no podíamos tener un verano sin movida yo creo que se ha hecho por eso hay que haber un poco de movimiento así de ACB para estar ahí atentos a todo lo que pasa hay que estar en tensión todo el verano Juanjo Iñaki David muchísimas gracias por haber estado aquí y a todos ustedes disfruten del fin de semana y disfruten de lo más importante del baloncesto pasenlo bien labor